Una renuncia que sorprende, si bien había ruidos entre Caputo y Dujovne y había diferencias entre el Banco Central y el FMI sobre el manejo de la política cambiaria nada hacía presuponer precisamente esta renuncia es sorpresiva más allá de que Caputo haya manifestado que cuestiones personales no, son cuestiones políticas evidentemente había un fuerte enfrentamiento entre Dujovne y Caputo en los últimos tiempos hubo por varias cuestiones una de ellas fue por el anuncio que hizo Macri te acordás cuando habló un minuto y medio sobre el acuerdo del fondo ese famoso minuto catastrófico catastrófico, a partir de ahí hubo una corrida cambiaria muy fuerte bueno, Dujovne se enfrentó con Caputo y nosotros lo señalamos acá porque Dujovne consideró que no era prudente y Caputo había impulsado eso por supuesto que fue una decisión de presidente pero en esa interna de poder después se aplacaron las cosas porque la situación estaba muy complicada exacto pero básicamente yo te diría que los motivos tienen que ver con el manejo de la política cambiaria el enfrentamiento y de alguna manera cierto aval del fondo monetario a Dujovne, ¿no? en esta pelea eso te iba a decir, ¿no? si de alguna manera, por un lado esto, en esta interna que evidentemente era mucho más fuerte de lo que nosotros podíamos pensar sí, 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 porque la modalidad de ambos es de bajo perfil, ¿viste? entonces no, no era que iban tirando trapitos tirándose piedra por la calle no, más bien de bajo perfil pero evidentemente era mucho más profunda de la que todo el mundo suponíamos digamos, Caputo de alguna manera manejó la situación y era una persona que sostenía sostenía de que el Banco Central de la República Argentina tenía que intervenir en el mercado para frenar el dólar y lo ha hecho en los últimos días y lo ha hecho y se suponía que en el acuerdo del fondo monetario iba a haber una fluctuación libre una fluctuación dentro de una banda que era una negociación del Banco Central lo que hasta este momento no podemos decir si esta salida de Caputo implica que ese acuerdo digamos, se deja de lado y se vuelve al anterior al inicial, ¿no? que era dentro de esta franja dejar el libre movimiento libre el dólar, por supuesto sabemos que la semana pasada también hubo una nueva fricción entre Dujovne y Caputo precisamente por algunas versiones que habían surgido el tema de la banda cambiaria claro, por supuesto es una figura que hasta hace poquito en el gobierno decían es Messi era el Messi de la economía para el interior del gobierno o sea, por eso te digo la renuncia de Caputo es un hecho importante y refleja una fuerte fricción interna no se sabe quién lo va a reemplazar yo te iba a preguntar esto, ¿no? ¿cuál es la lectura que tengo que hacer en el marco del viaje de Macri? es decir, es una señal de Macri al fondo monetario que él esté a punto de tener una reunión bueno, con muchos países exacto, y que justamente el presidente del Banco Central renuncie sí, yo creo, a ver primero es un aval a Dujovne ¿viste? Dujovne hace 15, 20 días le buscaban reemplazante claro ahora está más fuerte que nunca porque además su rival digamos, llamémosle su rival para ponerle un nombre o la persona con la cual disputaba la decisión económica se va del gobierno hay, digamos, hay varias versiones sobre quién podría reemplazar un reemplazante, ¿viste? como el eterno reemplazante que es Carlos Melcoñán un hombre que el jueves de la semana pasada estuvo reunido con Mauricio Macri otra reunión otra persona que se está hablando es un economista prestigioso que se llama Pablo Guidotti que es una persona también con muy buena relación con Dujovne es una... fue funcionario durante... fue secretario de Hacienda durante la época de Menem pero es una persona que trabajó en Estados Unidos trabajó en el Fondo Monetario tiene una interlocución muy directa con todo el staff del Fondo Monetario pero hasta ahora reitero son todas especulaciones que se están hablando en este momento porque la verdad que la salida de Caputo sorprendió se sabía que había problemas se sabía que había diferencias pero se suponía que con el aval del fondo esto iba a seguir iban a seguir conviviendo ¿no?